El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, INSIBUME, informó este domingo que el volcán de fuego en Guatemala comenzó su quinta erupción del año. Cerca de 3.000 personas de los departamentos de Escuintla, Zacatepeque y Chimaltenango, cercanos al volcán, fueron llevadas a diferentes refugios en la mañana de este lunes, de acuerdo con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, con red, un total de 2.995 personas fueron desalojadas y llevadas al estadio de fútbol en Escuintla y al gimnasio de Santa Lucía Cotsuma y Guapa, al sur de Guatemala. El vocero de la Conred, David de León, informó que al inicio solo desalojaron a 540 personas de unas 10 comunidades, próximas al volcán de fuego. Por ahora, se mantiene la alerta roja debido a la fuerza del volcán de 3.763 metros de altura, el cual está ubicado 35 kilómetros al suroeste de Guatemala. El Instituto de Vulcanología destacó que la intensa erupción levanta columnas de ceniza que superan los 1.000 metros sobre el cono volcánico, y provoca lluvia de partículas de ese material que podría alcanzar la turística ciudad colonial de Antigua Guatemala. Además, expulsa columnas de lava de unos 500 metros sobre el cráter, y provocó el descenso por una ladera del oeste del volcán de flujos piroclásticos, una mezcla de gases, ceniza y rocas ardientes. La situación es preocupante ya que la cuarta fase eructiva del volcán de fuego ocurrió entre el 6 y el 9 de noviembre sin que se registraran víctimas ni daños, pero el pasado 3 de junio, el volcán tuvo una potente erupción que provocó una avalancha de material ardiente que arrasó la comunidad San Miguel Los Lotes, dejando 194 muertos y 234 desaparecidos. También cubrió de saniza varios poblados ubicados a decenas de kilómetros, y obligó al cierre del Aeropuerto Internacional de la capital. Con información de Crónica, El Tiempo y Chapin Televisión anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments Comentarios PowerEva y Facebook Comments